Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Cirley Delgadillo desde Colombia para todo el mundo de habla hispana. Llegamos al día viernes 17 de junio, último día de nuestras actividades laborales, así que hoy con todo el ánimo para culminar bien este día y recibir bien el día sábado. En cierta oportunidad, Santiago dijo, no deben hacer discriminaciones entre una persona y otra. Error al etiquetar. Es el título de la meditación de hoy. El versículo lo encontramos en el libro de Mateo 7.20, el cual dice, por sus frutos los conoceréis. Un empresario pidió a un proveedor de la India que le enviara muestras de mangos de diferentes variedades. El proveedor siguió al pie de la letra las instrucciones y adjuntó la siguiente carta. Espido 5 cajas con 12 mangos cada una. Caja 1. Calidad excelente. 10 rupias cada mango. Caja 2. Calidad excelente inferior. 5 rupias cada mango. Caja 3. Buena calidad. 5 rupias cada mango. Caja 4. Calidad corriente. 3 rupias cada mango. Caja 5. Calidad inferior. 1 rupia cada mango. Pero en el almacén cometieron un error de etiquetado, por lo que calidades y precios no concordaban. Cuando los importadores abrieron las cajas, comenzaron por lo que decía, calidad excelente. Aunque en realidad contenía la calidad inferior. Aún así declararon que aquellos mangos estaban deliciosamente dulces, pero el precio les pareció excesivo. Al probar la buena calidad, creyeron que estaban probando la máxima calidad y se sintieron decepcionados, aunque se consolaron con la diferencia de precio. Decidieron ni siquiera probar la calidad inferior, pues, ¿qué cabía esperar? Pocos sospechaban que aquella caja contenía los mangos de la más alta calidad. Ese es el problema de confiar en las etiquetas en lugar de valorar por nosotras mismas, en función de los claros valores del evangelio. Por sus frutos, los conoceréis. ¿Cuán fiables son nuestras percepciones? ¿En función de qué valoramos los hechos y las personas? Mucha gente me ha dicho a lo largo de mi vida que tengo una gran intuición, pero yo no me lo tomo como un cumplido porque la intuición, al igual que los sentidos, e incluso la experiencia y la razón, fallan. Mucha gente se esconde tras etiquetas, como títulos universitarios, modas o aptitudes, para protegerse de la crítica o el rechazo. Por eso cada vez resulta más difícil ver más allá de las apariencias. Jesús no tenía un etiquetado aceptable para su época, y muchos se perdieron disfrutar su amor por no ver más allá de la imagen. ¿Qué cabía esperar de él? Sin educación formal y nacido en circunstancias oscuras, nadie hubiera sospechado que era un ser de calidad excelente. Era el Hijo de Dios. No nos apresuremos a sacar conclusiones. Tratemos a todo el mundo sin hacer acepción de personas y descansemos en Dios. De ese modo, no nos equivocaremos. Miremos más allá de las etiquetas, hacia el corazón de cada ser humano. Ha llegado el momento de enviar saludos de cumpleaños. Un saludo para Emma de Lara. Que Dios continúe bendiciendo tu vida y puedas entregar tu vida en manos del Creador. Con cariño, el saludo de Maribel. Sandra Alvarán, ella vive en Medellín, aquí en Colombia, y está de cumpleaños. Le saludan sus dos queridos hijitos, que la aman mucho, y la familia Ivica Alvarado. Isbeth Moraima Parra Carrera, está también de cumpleaños. Así que le envía un saludo muy especial su hermana y su mami. Y dice, nos hace mucha falta que Dios te bendiga y te cuide y te permita cumplir tus sueños. Llega un saludo, el cual va dirigido a Johanna Higuet. La Biblia dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pues yo te he hallado. Te amo, mi Joa, de parte de tu amado esposito, el ministro Nicolás Martínez. Ellos están de aniversario. Están cumpliendo dos meses de casados y se encuentran en Saravena, Arauca, aquí en Colombia. Así que bendiciones para esta pareja. Para ti, querida amiga, desde ya te deseo un feliz sábado. Recuerda que te estaré esperando el día de mañana. Bendiciones. Fue la devoción matutina para damas. El alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Es incrível! ¡Es así! Gracias.